Sí, la verdad que ha sido una de las ruedas de prensa más multitudinarias que había. Quizás había expectación también después de determinadas polémicas. Y bueno, gracias a Dios ha sido un éxito en los dos sentidos. ¿Qué te parece la nueva equipación? Me encanta, aparte que cada año se intenta innovar. Y hay que felicitar tanto a la Dirección de Arte como a Linin por todo lo que se ha intentado recuperar. También una parte de historia, que es lo que intentamos en cada prenda. Que también recordar que venimos de algo y que estén todos presentes, que a veces casi se nos olvida. ¿Qué resumen hace el presidente? Bueno, yo hago un resumen muy positivo. Nosotros lo que luchamos es por estar todos volcados, unidos, en trabajar en un único objetivo que es conseguir los mejores resultados deportivos, en este caso en los Juegos Olímpicos. Y después de las declaraciones que ha hecho el seleccionador, yo creo que todo el tema ha quedado claro. Vamos a estar todos plenamente volcados en esta situación. Vamos a trabajar y vamos a trabajar para que este ciclo olímpico que se cierra ahora en Pekín, pues podamos tener los éxitos que todos deseamos. Gracias. Muchas gracias.